Sí, corazón agradecido, es el que adora, papá. Dile bienvenido, papá, le toma a este lugar, haz lo que tú quieras hacer. Ven, en el momento que quieras hacerlo, toma a este lugar, aleluya. Nada más, nada más, nada más estará. Nada más, nada más, nada más estará. Nada más, nada más, nada más estará. Nada más, despuelta tu corazón. Dile solamente te quiero a ti. Solo quiero los escenarios. Te quiero a ti. Te quiero a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!